Hola amigas y amigos, soy Julio García Canepa y junto a Fabiola Russo en la coordinación técnica y sonido les damos la bienvenida en nuestro programa Espacio Jazz, aquí en Radio GAMUS, en su séptima temporada. Nuestro programa se iniciará con los Louisiana Ring Kings, que allá por 1929 dirigía el cornetista Lorin Rednichols. El grupo era excelente, con un estilo sincopado muy efectivo y con integrantes que con solo nombrar a alguno de ellos miden la categoría de sus versiones, Jack Tegarden en trombón, Piggy Russell en clarinete, Bud Freeman en saxo y Joe Sullivan en piano, agregando además que por ese conjunto también pasaron Glenn Miller, Benny Goodman y Jimmy Dorsey. Los escuchamos en dos temas, Belinda Jack y Sonny, en registros respectivamente de 1929 y 1930. Duración 5 minutos 58 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 1830 y 2018 vivió la cantante y actriz Morgana King, dueña de una estupenda voz, un hermoso timbre, muy bien swingueada y mucha musicalidad, que aplicó a lenguajes diferentes como el jazz, el bossa nova, el bebop y el pop. Para quienes no la ubiquen como actriz, señalo que Morgana King hizo el rol de esposa del jefe mafioso Vito Corleone, con el nombre Carmela Corleone, en la famosa película El Padrino, dirigida en 1974 por Francis Ford Coppola. La escuchamos ya mismo, junto a la orquesta de Don Costa en Sunny y en el lado sur de Chicago. Duración 4 minutos 44 segundos. Sonny, yesterday my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My Sonny, one shined so sincere. Oh, Sonny, one so true. I love you. Sonny, thank you for the sunshine bouquet. Sonny, thank you for the love you brought my way. Sonny, you gave to me all in all. Now I feel ten feet tall. Sonny, one so true. I love you. Sonny, thank you for the truth you let me see. Sonny, thank you for the facts from A to Z. Sonny, my life was torn like windblown sand and a rock was formed when we held hands. Sonny, one so true. I love you. Sonny, thank you for that smile upon your face. Sonny, thank you for that gleam that flows with grace. Sonny, thank you for the sunshine bouquet. Sonny, thank you for the snow Espacio Jazz When I used to swing On the south side of Chicago 21st and Wentworth Was its beating heart The place where action first got its start Back when jazz was king On the south side of Chicago I still can hear those Silver trumpets blowing In little places Filled with people glowing New Orleans was groovy Memphis light and game And who could put down New York's Broadway But there was everything On the south side of Chicago Oh yeah, New Orleans was groovy Memphis light and game And who could put down New York's Broadway But there was everything On the south side of Chicago Oh yes, there was everything On the south side of Chicago The singer and actress Morgana King Along the orchestra of Don Costa Has interpreted Sonny And in the south side of Chicago Nuevamente en nuestro espacio jazz El gran Duke Keddington Pianista, compositor, director Y arreglador consumado Una de las grandes figuras del jazz De todos los tiempos Su capacidad para extraer de sus músicos Lo mejor de cada uno Tenía como finalidad Lograr varios objetivos Entre ellos Originalidad y un sonido único Acompañado de ideas musicales Sorprendentes Por ejemplo, como lo que obtiene En el primero de los dos temas Que escucharemos Rapsodia criolla Creado en 1954 Poco difundida Pero sumamente lograda Desde lo musical El otro tema será de 1934 El rítmico Stumpy Jones Duración 9 minutos 32 segundos 32 segundos En el primero de los temas El próximo tema será de 1934 En el primero de los temas Llegado sea Acompañado de ideas musicales El próximo tema será de 1935 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Duración 13 minutos 10 segundos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Duración 12 minutos 40 segundos. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Espacio Jazz. ¡Gracias! 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 Espacio Jazz ¡Gracias! 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 Espacio Jazz hemos escuchado a Cam Beisi y su orquesta en Modern Song, Bridgework y My Body Julio García Canepa en la Selección Musical y Comentarios y Fabiola Russo en la Coordinación Técnica y Sonido les agradecen la presencia y los esperan el próximo jueves a las 20 horas para un nuevo encuentro con Espacio Jazz aquí en Radio Damos les recordamos que nuestro programa se repite los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde gracias creamos mundos sonoros y te invitamos a habitarlos Radio Damus la radio del departamento de artes musicales de la Universidad Nacional de las Artes la música desde adentro todas las músicas entrevistas agenda institucional reflexiones y debates Radio Damus la radio del departamento de artes musicales de la Universidad Nacional de las Artes El Damus es una obra polifónica a 4 voces docentes no docentes estudiantes y graduados Radio Damus la radio del departamento de artes musicales de la Universidad Nacional de las Artes de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de las Artes y est